Esta tristeza mía, esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará quitarme de recordar Lo que siempre me decía, suplicante me pedía Mira hijo no te olvides del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie, para que nunca te lo hagan Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido, porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mi Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre A la madre cuando la tienes, disfrútala y amala Porque cuando se va, será muy tarde Para expresarle todo tu amor Y ahora que ya te fuiste de mi Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre ¡Este es caña verán de Humberto Pabón! ¡Este es caña verán de Humberto Pabón! ¡Este es caña verán de Humberto Pabón!